He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto como puedo ahora seguir viviendo Si tu no me amas, quien tiene tu amor ahora que yo no lo tengo Dime de quien es y quien se ha llevado tus besos Donde reinará el dulce mirar que no siento ya Yo no sé por qué te perdí sin querer Hoy tengo entre mis ojos una foto donde estás Sonriéndome, última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quien es tu vida que ayer me abrió Entre las cosas de tu adiós insistes en recordarle tu amor lejano Yo me pregunto si eso ya no existe ¿Por qué te empeñas en tanto daño? ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quien es y quien se ha llevado tus besos Donde reinará el dulce mirar que no siento ya Yo no sé por qué te perdí sin querer Hoy tengo entre mis ojos una foto donde estás Sonriéndome, última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quien es y quien se ha llevado tus besos ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quien es y quien se ha llevado tus besos Dime de quien es y quien se ha llevado tus besos